¿Qué es el Comité de Medio Ambiente y Desarrollo Humano? Tenemos el enorme placer de presentar a dos grandes expertos en materia de migraciones. Dos personas con experiencia en el plano académico y en el plano funcional. ¿Por qué hemos elegido el tema migraciones? Primero porque es un tema que actualmente es de una importancia internacional y nacional que ustedes por supuesto saben, conocen. Y lo vamos a hacer desde el desarrollo humano en función de ese principio que desde el año 1994 las Naciones Unidas nos han dado como principio, es decir, colocar al ser humano en el centro y a su alrededor analizar todas las amenazas que puedan tener y además todas sus necesidades, es decir, salud, educación, etc. Este es el principio desde el cual vamos a analizar, no solamente hoy, sino vamos a abrir una especie de simposio como para, digamos, esclarecer realmente de qué se trata los conflictos que puedan provocar las migraciones, que es un tema histórico, actual, internacional, nacional y que afecta, como dijimos, todos estos aspectos del ser humano. Hay que tratar este tema, a mi modo de ver, desde el punto de vista de las poblaciones en su lugar, es decir, las necesidades que tienen desde el punto de vista de su ubicación geográfica y de su ubicación histórica y en necesidades específicas. Eso lo vamos a ir viendo también tratando temas como la salud, la educación, expertos en estos temas, que pueda afectar a las migraciones.